La semana pasada estuve internada, siete días exactamente, por una complicación que tuve ese día y mientras estaba internada empecé a notar que se me empezó a caer el cabello y como que no quería esperar de que vaya cayendo de a poco, entonces le conté a mis hermanas y a mi mamá y a mi hermano más que nada cuando me fue a visitar que si él se animaba a raparme porque me estaba desesperando de levantarme y ver cada vez más cabello a mi costado sería y ayer justo vino la cuñada de mi hermano para raparme y yo estaba acá dentro en la sala todo con ventilador y me estaban cortando el cabello y había sido que mis hermanos estaban allá en el fondo con otra maquinita cortándose entre ellos, yo no sabía nada. Y cuando me terminaron de cortar el cabello me fui a bañar y me dijeron anda sentate allá en el frente que corre un vientito. Entonces yo me vine para acá y después por ahí al rato, o sea no estaba ninguno de mis hermanos, ahí eso sí me empezó a parecer raro y estábamos sentados y por ahí sale mi hermano, no sé qué, y hace un chiste y me empecé a reír porque por ahí de él sí me lo esperaba de que, porque al ser varón dije no, o sea le crece rápido el cabello y esas cosas, entonces de él por ahí sí me esperaba, no es que me sorprendió mucho, pero después cuando me doy vuelta para atrás salen mis hermanas también rapá y fue solo, o sea no empezamos a matar de la risa porque fue muy gracioso como nos quedó a todos. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Qué significó para vos ese gesto de tus hermanos? No, y la verdad que me gustó mucho porque o sea mis hermanas son, o sea las tres, las cuatro en realidad siempre fuimos muy coquetas con el tema del cabello, siempre nos teñimos, nos hacíamos tratamiento, todas esas cosas como que el cabello era lo más importante para todo, entonces para mí fue realmente sorprendente de que hayan hecho eso y de mi hermano también, porque mi hermano también se hacía que la línea, la raya, que ejercito, que esto, que aquello y que aparezca así pelado de golpes fue muy chocante por así decirte, pero me re gustó la sorpresa. ¿Qué fue lo que les dijiste cuando los viste a todos ahí rapados? Que estaban re locos, que estaban re locos y porque o sea incluso yo misma como que a medida que me iban cortando el cabello como que yo me veía en una sombra porque no tenía el espejo enfrente, pero la luz justo me daba la sombra en la pared y yo decía como que era re chocante así porque lo único que se veía era redondo nomás, ya no se veía mi cabello ni nada y decía, o sea a mí no me quedaba otra salida que pelarme todo, pero cuando aparecieron ellos así, yo dije estaban re locos porque... Qué importante, ¿no? Es que la gente tenga el apoyo de la familia así como no sucede en algunos casos y bueno es importante destacar esto, el acompañamiento y el apoyo para poder seguir, ¿no? Claro, sí, ellos me dijeron quédate tranquila que no va a caer el cabello y en el caso de que caiga nosotros trotó, no vamos a rapar, pero o sea siempre fue en chiste y yo le decía, o nada ni loca hagan eso, no hace falta, le decía, ¿viste? Pero fue muy loco que llegó el día de que... O sea, yo sinceramente no esperaba este día, yo seguía creyendo en que el cabello no iba a caer porque siempre fui loca por mi cabello, siempre mil tratamientos, qué tintura cuando ya empezaba a perderse el color ya de vuelta me teñía, mi papá siempre me retaba porque gastaba cantidad de plata en tintura, y me decía, ¿para qué gastan el pedo en eso? El total va, se corta el cabello y listo, nosotros siempre, con mis hermanas siempre fuimos así. ¿Y tus papás qué dijeron al respecto? Y mi mamá ya lloró, porque es típico de ella, llora por todo, y mi papá se sorprendió así bastante cuando... Pero, o sea, en otra situación por ahí diría, qué estupidez lo que hicieron, pero dada la situación, ¿viste? Como que se emocionó también de ver a todo con el cabello corto. Menos a mi nene más grande, que él sí no se animó a la... Él quiere ir a su peluquero a hacerse la línea y esas cosas, no quiso saber nada. Pero el más chiquito se prendió. El más chiquito sí, él sí se animó, así que quedó re contento, él se recostaba para atrás mientras le cortaban el cabello, el pancho estaba. Aparte de la situación, ¿no? Que entre la familia, verlos a todos rapados, es... Bueno, como decías vos, es gracioso cuando se ponen a hacer chistes al respecto y, bueno, siguen afrontando la situación de la mejor manera. Claro, sí, eso es lo bueno más que nada de que por ahí ellos, o sea, al principio cuando nos enteramos, todo como que estábamos todos medio abajoneados, y por ahí yo tiraba algunos chistes y todos me decían, ¿cómo vas a decir eso? Como que no era gracioso. Y ahora, o sea, ya listo, ya fue. O sea, sabemos que por esto vamos a tener que pasar, vamos a tener que seguir luchando. Y no queda otra más que tomarlo con gracia, haciendo chistes y esas cosas, porque es la mejor manera de sobrellevar el momento y todo esto. Yo sabía, mamé, no, la mamá, como siempre, y cómplice. Lo que sí, no sabía cómo iba a tomar mi marido, ¿no? De esta reacción de los chicos, ¿viste? Pero es muy importante que la familia directa esté muy unida en estos momentos. ¿A qué se le ocurrió la idea? ¿De quién fue la iniciativa? Si no me equivoco, es de Adriana, de mi hija mayor. Bueno, pero fue una decisión de ellos, a nadie se le... Nadie, o sea, no se le obligó a nadie. Pero fue un gesto de amor muy grande. El verdadero amor de hermano. Y sobre todo, como que une más la familia. Y te das más fuerza. A pesar de que tenemos muchos grupos de oración, que es muy importante. Nosotros somos católicos, ¿no? Pero tenemos muchos grupos de oración, de colores, de un grupo de cursillistas, acá de nuestra comunidad de Santa Lucía, de todos los lugares, de todas las religiones, porque mi esposo tiene amigos de otra religión también. O sea, es muy importante también la oración en estos casos. Creo que, más que nada, más que nuestras cargadas, que esto, que aquello, la oración es lo que nos mantiene con fortaleza. Más nosotros como padres, ¿no? Es muy doloroso, porque yo he cuidado enfermos. O sea, con esta enfermedad he cuidado. También le acompaño a mi suegra. Y bueno, pero cuando le toca a tu hijo es distinto. Es fuerte, pero tenemos la fortaleza y la fe en Dios y en la Virgencita que vamos a salir de esta. Vamos a salir con esto, porque yo como madre, le acompañamos todo, toda la familia. Somos una familia muy grande, muy grande. Mis tíos, mis hermanos, mis sobrinos, todo, todo.